bendición que Dios nos puede dar, ¿sí? Porque no se puede comparar con nada el cariño de la mami y el cariño del papá, el tener una casquita en donde vivir y el alimento para comer. Por eso, porque estaban en la guerra, por eso también era muy difícil el que ellos puedan viajar y llegar a ciertos lugares para que les puedan bautizar a los bebés, ¿sí? Por eso habían niños que se bautizaban ya más grandecitos. Entonces, vamos ahora, así, a ver lo que nos dice la Biblia. Estamos en el número dos. Hicieron, pues, cargo de Jesús, quien, llevando a hombros su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lugar llamado la calavera, que en la lengua de los judíos se dice Gólgota. Allí lo crucificaron junto con otros dos, uno a cada lado de Jesús. Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofaz, y María Magdalena. Jesús al ver a su madre, y junto a ella, al discípulo, a quien tanto amaba, a ver, ¿quién sabe cuál era el discípulo que tanto amaba Jesús? Juan, 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 muy bien. El discípulo amado era Jesús, era el de Jesús, era Juan, era el que nunca se separaba de él, ¿sí? Entonces, a ver, esperen que haya... Y también aquí está mi prima Valeria, aprovechando que hay lag, bueno, no tiene internet en mi profesor, así que... Y aquí está un amigo mío, y aquí está el JJ, el JJ Pro, el cual ya tiene su canal, y vayan a suscribirse, link en la descripción. Carmen, ¿sólo? Ok. ¿Qué pasó? Se le fue a internet, la Florencia, la grabadora. La, contesta. La, contesta en el chat. Grabado. Eres la campeona, ahora, ya no. Yo ya voy, ya voy, ya voy. ¿Listo? Entonces. Ya ya se volvió a comentar. Vamos a continuar. Dice que estaba ahí el discípulo amado, ¿no es cierto? Que era Jesús. Jesús se regresó y le dijo a su madre, a ver, le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa, ¿sí? Entonces, se dan cuenta cómo Jesús le dice, mujer, mujer. ¿Se acuerdan cuando vimos en el Génesis? Vimos juntos en el Génesis que cuando Dios creó en el sexto día al hombre, hizo el muñequito del hombre y estaba muy lindo. Y pensó, ay, ¿cómo le voy a poner? ¿Cómo le voy a poner? Y le dijo, tú te llamarás hombre. Y luego vio que el hombre estaba muy solo. Gracias por ver el video.